Esta unidad viene de Holanda, nosotros cuando ingresó el subsidio nacional empezamos a investigar, digamos, qué unidad nos hacía falta. La gente del Cuerpo Activo y Jefatura se puso a buscar, a ponerse en contacto y bueno, se consiguió esta unidad en Holanda y de ahí empezamos a poner a la venta, a ofrecer la unidad que teníamos nosotros que íbamos a vender para poder pagar todo, digamos. Y bueno, en agosto empezamos con todo esto, de buscar qué unidad nos servía y de poner a la venta la nuestra y ya en septiembre pudimos hacer el pago y bueno, de ahí empezar con todo el tramiterío del Banco Nación que es para poder hacer la transferencia. Bien, ¿qué ventajas tiene traer una unidad? Porque no es la primera que se trae desde el exterior, ¿no? Sí, así es. En realidad, estas unidades acá no se consiguen. El beneficio es que nos salen mucho más baratas porque vienen todas equipadas, trajeron todas herramientas que tienen un costo impresionante en euros y bueno, nosotros si hacemos el cálculo de lo que nos sale comprar las herramientas acá, casi pagamos el camión, digamos, sale lo mismo las herramientas que el camión. Por eso fue en este caso la decisión de comprarla en el exterior, aparte aprovechando los beneficios que tiene la asociación de que no paga determinados impuestos. Bien, ¿ya tienen algún otro proyecto o alguna otra compra de unidad? ¿O ya están completos con esta que trajeron nueva? No, en realidad siempre estamos buscando el recambio, así que sí, en proyecto está. Tenemos otro proyecto, digamos, antes que es terminar la obra. Vamos camino a los 40 años, así que nuestra idea es terminar la obra, pero sí, vamos a seguir con el recambio también de unidades.